¡Hola! ¿Qué pasa? Soy Chica Sobresalto de Iruña y estoy muy contenta y muy feliz porque hay una magia aquí muy bonita en Almería y estoy con los chicos de Casas Alitre. Un abrazo enorme para ellos, para su gente y para mis sardinicas, por supuesto. Un abracico y acordaos de que la vida no es un suspiro, es un sobresalto. La vida no es una caja de bombones, ¡es una bolsa de petacetas! ¡Es una bolsa de petacetas! ¡Adiós! ¡Ya está!